Se va pasando el tiempo y se está aproximando el fin del mundo Lo que cada día escuchamos, lo que cada día estamos viendo Las noticias claves en los diarios, hambre, muerte, guerra y destrucciones Pestes y conflicto entre naciones, son las profecías que hoy se cumplen Y son solamente los principios del final Todos vengan hoy, así dice Jehová, el Rey del mundo Si vuestros pecados fueran rojos, vendrán a ser blancos como nieve Si tú te arrepientes y te alejas de ese mundo envuelto en fantasía De vivir pecando noche y día Ya no sigas más ese camino que aparentemente luce recto Pero su final es muerte Lamento, llanto, fuego, fuego, infierno Dios te está llamando, no es casualidad que en este momento Tú estés escuchando estas palabras que me ha inspirado el Espíritu Santo Aquí en este instante yo te reto A que tú te entregues por completo A que mueras hoy para este mundo y vivas vida nueva en Jesucristo Y si tú lograres aguantar Y si tú ganares la batalla, el premio principal Para ti será algo que no te imaginas Será la vida eterna Como en los días de Noé así será la venida del Hijo de Dios Porque como en aquellos días estaban unos bebiendo Otros casándose y dándose en casamiento Mas nadie quiso escuchar la palabra que Noé decía Eso mismo miramos hoy en la actualidad Cuando la palabra de Dios se habla Y nadie quiere abrir su corazón para recibirla He aquí que se está acercando el día En que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra Serán levantados Unos de ellos para vida eterna Pero otros de ellos para vergüenza y confusión perpetua Daniel 12.2 Yo conocí una persona Que pareció un por diosero Él disfrutaba su vida Viviendo en un basurero Pero han pasado dos años Y ya no es igual Los mire en una iglesia Lágrimas derraman Pero más bajo sucio El Señor Jesucristo Lo levantó Es una nueva persona Viste muy diferente Hoy se baña y se peina Se perfuma y se afeita Esa nueva persona Esa nueva persona Transmite amor El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo Más bajo sucio Más bajo sucio El Señor Jesucristo De lo más bajo sucio De lo más bajo sucio El mundo El Señor Jesucristo Me levantó Más bajo sucio El mundo El mundo El Señor Jesucristo Me levantó De lo más bajo sucio El mundo El Señor Jesucristo Me levantó De lo más bajo sucio El mundo El Señor Jesucristo El Señor Jesucristo De lo más bajo sucio De lo más bajo sucio Me levantó ¡Gracias! Nunca se te ocurra darte por vencido Sé que a ti te pasa lo que me pasó Hermano, no llores ni te desanimes Resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidarlo todo Darte por vencido, voltear la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me humillé en sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno, me atendió su mano Nunca se te ocurra darte por vencido De tu situación Dios tiene el control Mi hermano, no llores ni te desanimes Que resistir al diablo es darle gloria a Dios Sería tan fácil olvidar la espalda y ser un cobarde Pero no hagas eso, tú sigue pa' delante Que con Jesucristo tú saldrás triunfante Haz lo que yo hice cuando estuve triste Vine de rodillas, me humillé en sus pies y le pedí llorando Nueva fortaleza, poder de lo alto Y Dios que es tan bueno, me atendió su mano Estoy parado en la roca Y nadie podrá moverme Porque Cristo es la roca y en el nombre de Cristo se acabó la derrota Porque hay poder en Cristo Ahora tengo consuelo Pues voy directo hacia el cielo Ya mi boleto está listo Desde que acepté a Cristo Voy directo hacia el cielo Es porque Cristo es bueno Cristo es bueno Una mirada de fe Hacia la cruz del Calvario Y la armadura de Dios es lo que necesito para aplastar al diablo Porque hay poder en Cristo Cristo es lo que necesito para aplastar al diablo Y nadie podrá moverme Y nadie podrá moverme Porque Cristo es la roca y en el nombre de Cristo se acabó la derrota Es porque Cristo es la roca y en el nombre de Cristo Es porque Cristo vive Es porque Cristo es bueno Es porque Cristo es bueno Es porque Cristo es bueno Es porque Él nos ama Nosotros te adoramos Aleluya Gracias 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 Que con brazo poderoso Tu vida salvó Santos Estatuas Imágenes Ya no adorarás No No Al Señor Tu Dios Tu servirás Y Él te verá Jehová Tu Dios Es fuerte Y celoso Y en medio Y en medio De ti está Haz lo bueno Y lo recto Delante De Él O Él Te destruirá Cuídate De no olvidarte De Jehová Tu Dios Sus mandamientos Y estatutos Ponen Tu corazón Hechicero 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 Te adivino Ya lo consultarás No 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 Al Señor Tu Dios Tú servirás Y Él te verá Te adivino 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 Veo bajo Jodos Eres fuerte y celoso, y en medio de ti está Haz lo bueno y lo recto delante de él, o él te destruirá Por eso cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Que con ranzo poderoso tu vida salvó Mi hermano cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios Que con ranzo poderoso tu vida salvó Este gozo que llevo aquí dentro, aunque quiera no puedo esconderlo Desde el día en que me humillé a Cristo, toditito en mi vida cambió Yo sufrí demasiado en mi infancia, y mi vida herida quedó Pero Jesús con su sangre preciosa, en la cruz mis heridas limpió Me ha perdonado y es maravilloso, me hizo libre y eso me da gozo Cantaré, cantaré mientras viva, a mi Cristo yo le cantaré Me ha perdonado y es maravilloso, me hizo libre y eso me da gozo Cantaré, cantaré mientras viva, a mi Cristo yo le cantaré Este gozo que llevo aquí dentro, aunque quiera no puedo esconderlo Porque este gozo proviene del cielo, mi Padre bueno a mi me lo dio Yo sufrí demasiado en mi infancia, y mi vida herida quedó Pero Jesús con su sangre preciosa, en la cruz mis heridas llevó Me ha perdonado y es maravilloso, me hizo libre y eso me da gozo Cantaré, cantaré mientras viva, a mi Cristo yo le cantaré Me ha perdonado y es maravilloso, me hizo libre y eso me da gozo Cantaré, cantaré mientras viva, a mi Cristo yo le cantaré A mi Cristo yo le cantaré Soy feliz, muy feliz, en Jesucristo todo es nuevo La soledad ya terminó Yo andaba muy perdido y desanimado, sin calor y sin esperanza Yo recuerdo mi pasado y las locuras de mi juventud Hoy me avergüenzo, hoy me arrepiento Pero en Jesucristo todo es nuevo Las cosas viejas ya se terminaron Desde lo más profundo de la inmundicia, su santa mano me levantó Me libertó del vicio, de la heroína y también de la cocaína Él fue Jesús ¡Gracias por ver el video! Yo recuerdo mi pasado y las locuras de mi juventud Hoy me avergüenzo, hoy me arrepiento Pero en Jesucristo todo es nuevo Las cosas viejas ya se terminaron Desde lo más profundo de la inmundicia, su santa mano me levantó Me libertó del vicio, de la heroína y también de la cocaína Él fue Jesús Él fue Jesús Él fue Jesús ¡Gracias por ver el video! Toma una decisión de calidad La hora ha llegado y ahora es Cuando debemos en verdad creer Que Dios ande en busca de adoradores Que quieran adorarle con libertad No solo de la dios o por compromiso Sino en espíritu y en verdad Adorarle de la dios es pararse en la arena Adorarle en espíritu es pararse en la roca Si tú edificas en la arena No durarás y será una pena Aquellos que te juzgan te criticarán Y se burlarán y sufrirás Mira, sé inteligente, no peques más Practica la Biblia y vivirás Amando la palabra seguro estarás Y sobre la roca edificarás Abre el corazón Deja de entrar Toma una decisión de calidad Debemos escoger con sabiduría Que vamos a hacer con nuestra vida Hay que entender la gran virtud De poder darle a Cristo nuestra juventud Escúchame un momento y ponme atención Yo te hablaré con mi corazón Esta es una historia de drogas y maldad Que por la gracia de Dios tiene un buen final Por muchos años yo estuve encerrado En la cárcel del vicio y del pecado Buscando una salida caminé por la vida Y solo encontré falsedad y mentira Confié en la religión, confié en la tradición Y solo encontré frustración Frustración Religión no sirve Religión no trabaja Es Cristo el que sana Es Cristo el que salva Abre el corazón Deja de entrar Toma una decisión De calidad Si tú quisieras experimentar Descubrirías que Dios es a todo dar Que Él es amor, también es bondad Es misericordia y ofrece paz Pan divina, paz espiritual Que en esta tierra jamás hallarás Decide y verás, no necesitarás Probar de aquí, probar de allá Cristo es fuente de agua viva Es el camino, la verdad y la vida Todo aquel que vive y cree en Él Nunca más volverá a tener sed Sé inteligente, no peques más Practica la Biblia y vivirás Amando su palabra seguro estarás Y sobre la roca edificarás Abre el corazón Deja de entrar Toma una decisión De calidad Abre el corazón Deja de entrar Toma una decisión De calidad Me he vivido desde mi niñez Sin dirección alguna Sin calor fraternal Sin ayuda y sin dirección Pasaba el tiempo de mi juventud Parado en una esquina Solamente pensando y buscando A quien podía estafar Pero una noche Llegó hasta mi lado Una persona extraña Me miró y a través de su rostro Pude contemplar Él sonreía al hablar Tenía felicidad Y que en su vida Y que en su vida había paz Que todo lo encontró en Jesús El autor de la vida y de la salvación Aquel que salva, liberta, transforma y trae solución Le pregunté Le pregunté ¿Qué podía yo hacer? ¿Y cuál sería el remedio? Me miró, se sonrió Y me dijo Ven te mostraré Con mis labios confesé Las manos yo levanté Y de repente sentí La gloria del Señor Llegó Jesús 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 El autor de la vida y de la salvación El que salva, liberta, transforma y trae solución Le pregunté que podía yo hacer y cual sería el remedio Me miró, se sonrió y me dijo ven te mostraré Con mis labios confesé, las manos yo levanté Y de repente sentí la gloria del Señor llegó Me miró, se sonrió Jesús es el buen pastor, aquel que murió por ti Jesús es la salvación, aquel que perdido está así Espéralo, Él viene pronto Arrepiéndote, Él viene pronto El tiempo se está acercando Y la iglesia volará A las bodas del cordero A la patria celestial Si no estás listo, aquí te quedas Si no estás listo, perecerás Es necesario tú que estás aquí, que estás oyendo Que te prepares hoy y empieces una nueva vida Que estés consciente, que estás haciendo La perfecta voluntad de Dios Jesús es la salvación, aquel que perdido está Jesús es el buen pastor, aparte de Él no hay Prepárate, Él viene pronto Acércate, Él viene pronto Es necesario tú que estás aquí, que estás aquí Estás oyendo Que te prepares hoy y empieces una nueva vida Que estés consciente, que estás haciendo La perfecta voluntad de Dios Jesús es la salvación, aparte de Él no hay Jesús es el buen pastor, aquel que murió por ti Espéralo, Él viene pronto Arrepiéntete, Él viene pronto Arrepiéntete, Él viene pronto Siento en mí un perfume divino Cada vez que te adoro con el corazón Siento en mí un pedazo del cielo Cuando experimento tu precioso amor Tu amor sin medida es tu amor Sin principio ni fin tu amor No lo alcanzo a entender tu amor Me hizo ver la ternura y la sencillez Me lleno de esperanza y fe La belleza de tu amor Siento en mí tu dulce presencia Eres de mí la esencia Eres mi inspiración Siento en mí un pedazo del cielo Cuando experimento tu precioso amor Tu amor sin medida es tu amor Sin principio ni fin tu amor No lo alcanzo a entender tu amor Me hizo ver la ternura y la sencillez Me lleno de esperanza y fe La belleza de tu amor Siento en mí un pedazo del cielo Siento en mí que sin ti nada tengo Siento en mí un pedazo del cielo Que mi vida no es vida Sin tu precioso amor Tu amor sin medida es tu amor Sin principio ni fin tu amor No lo alcanzo a entender tu amor No lo alcanzo a entender tu amor Me hizo ver la ternura y la sencillez Me lleno de esperanza y fe La belleza de tu amor Tu amor sin medida es tu amor Tu amor sin medida es tu amor Sin principio ni fin tu amor Me hizo ver la ternura y la sencillez Me lleno de esperanza y fe Me lleno de esperanza y fe La belleza de tu amor Tu amor sin medida es tu amor Sin principio ni fin tu amor No lo alcanzo a entender tu amor Tu amor me hizo ver la ternura y la sencillez La ternura y la sencillez Me lleno de esperanza y fe Yo quiero seguir testificando lo que el hizo conmigo Yo no puedo callar el milagro que el hizo en mi A mi no se me olvida nunca donde Dios me ha sacado Yo quiero ser agradecido por su mucho amor Las drogas, las pandillas, las calles destruían mi vida Mi mente, mi cerebro y mi cuerpo no funcionaban bien La química y las pastillas enfermaron mi alma Viviendo diariamente una alucinación Por eso quiero agradecer Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por eso quiero agradecer Por eso quiero agradecer Mi orgullo no me permitía aceptar la derrota Mi orgullo no me permitía humillarme ante Dios La salvación llegó La salvación llegó y tocó mi corazón afligido Y Dios con su santo evangelio Y Dios con su santo evangelio mi vida transformó Mi mente, mi cerebro y mi cuerpo me fueron restaurados Mi alma con su sangre preciosa mi Jesús la limpió Fue mi amor Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por eso quiero yo agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por eso quiero yo agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Por siempre yo cantaré Fue mi Jesús quien mi vida cambió Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por eso quiero yo agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por eso quiero yo agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Fue mi Jesús quien mi vida cambió Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por eso quiero yo agradecer De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Fue mi Jesús quien mi vida cambió Por siempre yo cantaré Por siempre yo cantaré Por siempre yo cantaré De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré De sus bondades y de su amor De sus bondades y de su amor Por siempre yo cantaré Yo quiero gritar Yo quiero gritar Que grande es mi amor por ti Sí Sí Fui pecador Pero eso fue en el ayer Oh Dios Yo me arrepiento Con toda mi alma Yo sé Yo sé que allá donde estés Tú me has de escuchar Tú me has perdonado Ya Tú me has perdonado Pero eso fue So fue Pecador Pero eso fue el ayer, oh Dios, yo me arrepiento Con toda mi alma Y yo sé que allá donde estés, tú me has de escuchar Tú me has perdonado ya Jehová Oh Dios Yo quiero gritar, que grande es mi amor por ti Yo quiero gritar, que grande es mi amor por ti Transformó el agua en vino, nadie lo esperaba, su poder sorprendió Las multitudes pudieron ver, fueron testigos de un hecho sobrenatural Oh, que gran poder Caminó sobre las aguas y a los ciegos les dio vista, su poder sorprendió Nada ni nadie podrá igualar, su vida, su amor y poder sobrenatural Oh, que gran poder Él es y será por siempre el rey Yo le alabo y adoro su nombre con mi corazón Oh, que gran poder sorprendió Solamente en él Solamente en él hay poder Él salvó mi alma Él es y será por siempre el rey Muriendo en esa cruz A los ciegos les dio vista, y nadie lo esperaba, su poder sorprendió Nada ni nadie podrá igualar, nada ni nadie podrá igualar, su vida, su amor y poder sobrenatural Oh, que gran poder Él es y será por siempre el rey Yo le alabo y adoro su nombre con mi corazón Yo le alabo y adoro su nombre con mi corazón Él es el todopoderoso Oh, yeah Oh, yeah ¡H ARinnen! ¡HANI! He decidido servir a Dios y le he entregado mi corazón Ya no quiero nada de lo que el mundo ofrece Ya no quiero nada de los perversos placeres Con Él he encontrado lo que buscaba Con Dios he encontrado la felicidad Yo me he dado cuenta que en verdad Él me ama Él vino a morir por nuestros pecados Fue crucificado, derramó su sangre Su sangre preciosa por la que fuimos lavados La Biblia me explica en el libro de Romanos Capítulo 10 En el verso 11 Todo aquel que creyere no será avergonzado Música Él vino a morir por nuestros pecados Música Todo aquel que creyere no será avergonzado Música 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 Tu fidelidad Tus cuidados, tu luz y tu verdad Enriquece mi alma y quiero Música De tu amor compartir al mundo entero Música Dios, tu eres muy bueno Tu eres grande y tu voz es como un trueno Música Reconozco que tienes poder eterno Veo al cielo, te alabo y me deleito Música No hay nada ni nadie Semejante a ti hay en los cielos, ni en la tierra ni en todo el universo Y por eso yo te quiero cantar Mi corazón desea tu dulce compañía Mi alma por ti clama y te anhela desesperadamente Porque tú eres la vida, porque tú eres la fuente La vida de mi alma está en ti, oh Dios Tu fidelidad, tus cuidados, tu luz y tu verdad Enriquece en mi alma y quiero Es tu amor compartir al mundo entero Dios tú eres muy bueno Tú eres grande y tu voz es como un trueno Reconozco que tienes poder eterno Y por eso yo te quiero cantar Mi corazón desea tu dulce compañía Mi alma por ti clama y te anhela desesperadamente Porque tú eres la fuente Porque tú eres la vida, porque tú eres la fuente La vida de mi alma está en ti, oh Dios Mi corazón desea tu dulce compañía Mi alma por ti clama y te anhela desesperadamente Mi alma por ti clama y te anhela desesperadamente Porque tú eres la vida, porque tú eres la fuente La vida de mi alma está en ti, oh Dios Mi corazón desea tu dulce compañía Mi corazón desea tu dulce compañía Mi alma por ti clama y te anhela desesperadamente Porque tú eres la vida, porque tú eres la fuente La vida de mi alma está en ti, oh Dios La vida de mi alma está en ti, oh Dios Volaré 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 Encontrarme allá en las nubes al Señor Jesús Le veré, cara a cara le veré, sí Y en su santo pecho yo me recargaré Y de mi vida aquí en la tierra yo me olvidaré Él vendrá, en las nubes Él vendrá Por un pueblo que le ama, en verdad Coronado de gloria y victoria el Señor vendrá Yo voy a una ciudad que no necesita sol ni luna Una ciudad con un cielo nuevo y también una tierra nueva Donde reina la paz, donde reina el amor y la gloria de Dios La ilumina Yo voy a una ciudad que no necesita sol ni luna Una ciudad con un cielo nuevo y una gran tierra nueva Donde reina la paz, donde reina el amor y la gloria de Dios La ilumina Él vendrá, en las nubes Él vendrá Por un pueblo que le ama, en verdad Coronado de gloria y victoria el Señor vendrá Le veré, cara a cara le veré Yo sé que le veré Yo sé que le veré Llegará Llegará el día Cuando tú recibirás una corona Todo el cielo te dará la bienvenida Dios te dirá Buen siervo mío En lo poco fuiste fiel Y en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Entra en el gozo de tu Señor Llegará el día Cuando Dios enjugará Todas tus lágrimas Vestiduras Vestiduras blancas Cubrirán Tu cuerpo Él te dirá Buen siervo mío Aquí hay moradas celestiales Preparadas para ti Entra en el gozo de tu Señor Entra en el gozo de tu Señor Sigue cargando la cruz Y niégate a ti mismo En ninguno que mira hacia atrás Agrada a Jesucristo Siembra y cosecharás Para ti mismo Sigue cargando la cruz Y niégate a ti mismo En ninguno que mira hacia atrás Agrada a Jesucristo Sigue cargando la cruz Siembra y cosecharás Para ti mismo Llegará el día Y verás tus sueños hechos realidad La paz y el gozo ya nunca terminará Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Llegará el día Cuando Dios Cuando Dios enjuvará Todas tus lágrimas Vestiduras blancas cubrirán tu cuerpo Él te dirá Llegará el día Llegará el día Que morada celestial Preparadas para ti Entra en el gozo de tu Señor Yo te escogí Entra en el gozo De tu Señor Sigue cargando la cruz Sigue cargando la cruz Y niégate a ti mismo Que ninguno Que ninguno que mira hacia atrás Agrada a Jesucristo Siembra y cosecharás Para ti mismo Sigue cargando la cruz Y niégate a ti mismo Que ninguno que mira hacia atrás Agrada a Jesucristo Siembra y cosecharás Para ti mismo Siembra y cosecharás Para ti mismo Siembra y cosecharás Para ti mismo Para ti mismo Siembra y cosecharás Siembra y cosecharás Para ti mismo Siembra y cosecharás Para ti mismo ¡Gracias! Lo que tanto yo rechacé Es lo que necesitaba y no lo quería entender Cada día y vez tras vez Tuve la oportunidad y la desaproveché Todos quieren ir al cielo Pero pocos obedecen Al que les puede llevar hacia allá Jesucristo es el camino hacia Dios Es el camino hacia el cielo Y es la salvación Yo tuve que elegir Donde voy a pasar la eternidad Y tú hoy debes elegir Después de la muerte no habrá oportunidad Lo que tanto rechacé Es lo que necesitaba Y no lo quería entender Cada día y vez tras vez Tuve la oportunidad y la desaproveché Todos quieren ir al cielo Pero pocos obedecen Al que los puede llevar Hacia allá Jesucristo es el camino hacia Dios Es el camino hacia el cielo Y es la salvación Yo tuve que elegir Y tú hoy debes elegir Donde voy a pasar la eternidad Y tú hoy debes elegir Después de la muerte no habrá oportunidad Entrégate hoy Entrégate hoy Entrégate hoy Entrégate hoy Siento en mí Un perfume divino Cada vez que te adoro Cada vez que te adoro Con el corazón Siento en mí Un pedazo del cielo Cuando experimento Tu precioso amor Tu amor Sin medida es tu amor Sin principio ni fin Tu amor No alcanzo a entender tu amor Me hizo ver La ternura y la sencillez Me lleno de esperanza Me lleno de esperanza Me lleno de esperanza Yo experimento Yo experimento Yo experimento tu precioso amor Tu amor Tu amor Tu amor Sin medida es tu amor Sin principio ni fin Tu amor No lo alcanzo a entender tu amor Me hizo ver La ternura y la ternura La ternura y la sencillez Me lleno de esperanza La ternura y fe La belleza de tu amor Siento en mí Que sin ti nada tengo Que mi vida no es vida Sin tu precioso amor Tu amor Tu amor Sin medida es tu amor Sin principio ni fin Tu amor No lo alcanzo a entender tu amor Me hizo ver La ternura y la sencillez Me lleno de esperanza y fe La belleza de tu amor La belleza de tu amor Tu amor Sin medida es tu amor Sin principio ni fin Sin principio ni fin Sin principio ni sin tu amor, no voy a sueltener tu amor, me hizo ver la ternura y la sencillez, me llenó de esperanza y fe. Nunca me imaginaba que tarde o temprano, mis días ocuparía en ir a una iglesia, las veces que escuchaba hablar de la Biblia, me aburría y por dentro decía, que gente tan loca, me aburría y en mi mente decía, esa gente está loca. Fue pasando el tiempo y mi situación, cada día era peor, procuraba portarme bien y casi todo me salía mal, me faltaba lo más importante de mi vida. Era Dios que mis penas calmó, la paz me dio. Ahora que han pasado solamente unos meses, de haber recibido a Cristo, yo no me arrepiento, seguir su camino es cierto, no es nada fácil, pero una cosa les digo hermanos, vale la pena. Una cosa les digo a ustedes, seguirle a él, vale la pena. Qué diferente me siento hoy, mi vida ya no es igual, hasta mi apariencia y mi mirada reflejan luz, reflejan paz, yo le doy gracias a Dios, porque hoy todo ha cambiado. Desde que Dios entró en mi corazón, yo soy feliz. Le doy gracias a Dios, porque hoy todo ha cambiado. Desde que Dios entró en mi corazón, yo soy feliz. Desde que Dios entró en mi corazón, yo soy feliz. Dios entró en mi corazón, yo soy feliz. Efectiviré. Oceanizaré. Sonreiré, porque Cristo mi vida cambió. Me gozaré con la paz que su Espíritu da. Yo le amo tanto. Él es divino. Él es divino. Él es Dios. Oh, 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 yeah Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto experiencia en Cristo enamorado De él yo estoy, sí Él es divino Él es mi Dios Siempre creí que tenía la razón Yo nunca pensé que estuviera mal Pero un día llegó su poder superior Que mi vida cambió Yo quiero gritar Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia En Cristo enamorado De él yo estoy, sí Él es divino Él es mi Dios Sonreiré porque Cristo mi vida cambió Me gozaré con la paz que su espíritu da Tu enamorado De él yo estoy, sí Él es divino Él es mi Dios Siempre creí que tenía la razón Yo nunca pensé que estuviera mal Pero un día llegó su poder superior Que mi vida cambió Yo quiero gritar Lo que yo digo no es fruto del conocimiento Lo que yo canto es producto de experiencia En Cristo enamorado De él yo estoy, sí De él yo estoy, sí Él es divino Él es mi Dios Él es mi Dios Pero yo estoy, sí Él es mi Dios Salvador, su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Cuando más triste me encontraba, perdido y sin dirección Ya no había remedio, ni razón para vivir Cansado de la vida, intenté mejor morir Y cuando más necesitaba, clamé a Dios y Él me escuchó Las cadenas fueron rotas, por el poder del Salvador Su nombre es Jesucristo, el que mi vida libertó Él mi vida la libertó, Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó Jesús salió de Judea a Galilea Y la Biblia dice que le era necesario pasar por Samaria Y al pasar por allí miró a lo lejos una mujer que estaba sacando agua de un pozo Y Él fue y le pidió de beber La mujer le contestó, Señor, no tienes tú con qué sacar el agua ¿Cómo pues quieres de beber? Cristo le respondió y le dijo, mira mujer Todo aquel que bebiera de esa agua volverá a tener sed Más el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás Pero será adentro de Él una fuente que brota para vida eterna Cristo Jesús es la fuente que brota para vida eterna El manantial inagotable que fluye para salvación, para bendición y para sanidad Él es el grande entre los grandes Ahora le conozco al divino Salvador Su nombre es Jesucristo El que mi vida libertó Él mi vida la libertó Él me trajo paz y salud Él mi vida la transformó Él me trajo paz y salud Él me trajo paz y salud Quiero serle fiel Jesús Jesús Mi rey Y mi señor Nada satisfaz en mi corazón Como lo hace el cordero que derramó su sangre por mí en la cruz Es Jesús Es Jesús Oh, oh, oh La verdad ¡Ah, ah, 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 ah , ah, 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 ah,ah, ah, 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 ah Andando en tinieblas y la luz Es Jesús la luz Yo puedo dar la gracia a Él Santo es el Señor Su majestad Yo soy su servidor ¿Quién como tú, Señor Jehová? Que escudriñas la mente y el corazón de cada quien Para pagarle lo que merece Él está viendo Tu fe También tú sobras Nada hay escondido para Él No podemos escapar de Él Para ti y para mí Existe un juicio Imposible Tu fe es evitarlo Nadie escapará Únicamente se salvarán Los que creyeron, los que aceptaron Los que vivieron, los que sufrieron por Jesús Él está viendo Tu fe También tú sobras Nada hay escondido para Él No podemos escapar de Él Estando perdido, Él me encontró Andando en tinieblas y la luz Andando en tinieblas y la luz Nada hay escondido para Él No podemos escapar de Él Andando en tinieblas y la luz Andando perdido, Él me encontró Hoy, yo he vuelto a nacer Yo he mirado la luz Yo he mirado la luz Esplandecer Mis ojos Pueden ver Yo estaba ciego Mirando Yo estaba muerto Viviendo Pero el Dios del cielo El hacedor de prodigios Aquel que murió Aquel que hoy vive Transformó mi vida En algo distinto Real y sublime Oh, qué precioso es Dios Santo, 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 santo Emanuel Te amo Te amo Ven Vuelve otra vez Emanuel Te estoy esperando Extraño escalofrío Recorre Recorre mi pie Sobre una nube Yo siento Que flotando voy Son inexplicables No existen No existen Las palabras Que puedan Describir Lo que puedo ver Al cerrar mis ojos Son revelaciones De una ciudad bella Que fue preparada Muy especialmente Para todo aquel Que quiera seguirle a él Emanuel Yo quiero seguirle Emanuel Le amo Le amo Ven Vuelve otra vez Emanuel Emanuel Te estoy esperando Santo, 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 santo Divino creador Dios del universo Santo, 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 santo Emanuel Te amo Te amo Te amo Te amo La libertad Que el espíritu me da Quiero gritar A los cuatro vientos Es algo hermoso Ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador del universo Porque nadie Solamente Él me redimió Del pecado Su divino nombre Con todas mis fuerzas Glorificaré Glorificaré Y al hecho Mirar Todo diferente Oh gloria a Dios No hay nada mejor Que el espíritu me da Que el espíritu me da Que el espíritu me da Solamente Solamente Él me redimió Del pecado Su divino nombre Con todas mis fuerzas Glorificaré Glorificaré Suente su rostro Y contemplar su gloria Perseveraré Yo sé Yo sé que le veré Aunque pasen y pasen los años Un día Yo le veré Es algo hermoso Es algo hermoso ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador del universo Porque nadie Solamente Él Él me redimió Del pecado Su divino Su divino nombre Con todas mis fuerzas Glorificaré Es algo hermoso ser cristiano Lo digo Yo no me avergüenzo De aplaudir Y alzar mis manos Al creador del universo Porque nadie Solamente Él Él me redimió Del pecado Su divino nombre Con todas mis fuerzas Glorificaré La-ra-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Yeah, yeah Ooh 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 Locura universal Dicen Que yo he cometido Yo no les Hago caso Yo sé lo que estoy Haciendo Si Dios está conmigo Oh ¿Quién podrá estar contra mí? Esto es Incomparable Yo no hallo Como expresarlo Uh Ooh 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 La virtud hermosa De servir Al Dios que es verdadero Al que escucha la oración Ooh Ooh Siéntelo Es su Espíritu Santo Camino Por la calle La gente La gente me mira y se admira Y Algunos no me creen Y Cuando les hablo se burlan Algunos me critican Ellos dicen que soy un hereje Algunos me critican Algunos me critican Y piensan que soy un fanático Oh 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 Y dice que Hay problemas No me importa Ah Yo sé lo Que me espera Cuando hablo de Jesús Se aponga Quien se aponga Yo he decidido Servirle No hay barrera Ni montaña Que no se mueva en su nombre Los mares y los vientos Siglones Y potestades No hay poder que prevalezca Oh Contra el Dios omnipotente No Uh Oh 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 Dios hizo en mi cuerpo Su templo sagrado Divina morada Al Espíritu Santo Ya no tengo miedo Él está conmigo No tengo nada Él vive en mi corazón Y ahora mora aquí el Salvador Hoy he adquirido una casa Que necesita reparación Tal vez arreglar las paredes Y abrirle las puertas a Dios Dios hizo en mi cuerpo Su templo sagrado Divina morada Al Espíritu Santo Ya no tengo miedo Él está conmigo No tengo nada Él vive en mi corazón Y ahora mora aquí el Salvador La casa estaba destruida Oh la maldad y el pecado La casa abandonada estaba Más ahora mora aquí el Salvador Y ahora mora aquí el Salvador Él hizo en mi cuerpo Su templo sagrado Su templo sagrado Su templo sagrado Divina morada Y ahora mora aquí el Salvador Al Espíritu Santo Y ahora mora aquí el Salvador Y ahora mora aquí el Salvador Oh el Salvador Oh el Salvador Ven y escucha este canto que Dios me inspiró Si sientes que lo que el mundo ofrece ya no te satisface Es que la hora llegó de dejar el mundo y recapacitar Que solo en Dios te volverás a sentir con deseos de vivir Que solo en Dios te volverás a sentir como un niño feliz La vida es nada, no trates de hacer tesoros aquí en la tierra Se llegará el día en que morirás y nada te llevará Los romances, dinero y lujos no son suficientes, no podrán llenar Ese vacío que hay adentro de ti y que constantemente Quieres llenarlo y taparlo con cosas que destruyen tu mente No desperdicies lo mejor de tu vida en los perversos placeres Cristo Jesús quiere darte la paz que solo Él puede dar Los romances, dinero y lujos no son suficientes, no podrán llenar Ese vacío que hay adentro de ti y que constantemente Quieres llenar, no te llevarás a sentir como un niño feliz Quieres llenarlo y taparlo con cosas que destruyen tu mente No desperdicies lo mejor de tu vida en los perversos placeres Cristo Jesús quiere darte la paz que solo Él puede dar Los romances, dinero y lujos no son suficientes, no podrán llenar El Señor Jesucristo trajo paz y felicidad a mi corazón Yo no lo quería escuchar, yo no lo quería creer, yo no lo quería aceptar Pero en este día quiero gritar que Jesucristo trajo paz a mi corazón La paz que no me dio el mundo, la paz que no me dieron mis amigos La felicidad que no encontré en otro lugar, el Señor Jesucristo me la ha dado El amor, la comprensión que yo no encontré con las drogas, con la marihuana, con la cocaína, con el piscipip La he encontrado con el Señor Jesucristo La paz que yo no encontré cuando andaba robando para ir y comprar heroína Y inyectarme y saciar el falso instinto que tenía poseído mi persona Lo he encontrado con el Señor Jesucristo Jesucristo es real, Jesucristo es verdadero Jesucristo es poderoso, Él puede transformar vidas Cuando mis amigos me dejaron abajo, cuando mis familiares me cerraron la puerta Cuando nadie me quiso ayudar, cuando todo el mundo me volvió la espalda El Señor Jesucristo estuvo ahí y me ha ayudado Él no ha mirado mis defectos, Él no ha mirado mis imperfecciones Él miró la necesidad y quiero gritar que yo no me avergüenzo del Evangelio Porque es potencia de salvación para todo aquel que cree Y si tú lo puedes creer, Él puede darte vida y vida en abundancia Ven y escucha este canto que Dios me inspiró Si sientes que lo que el mundo ofrece ya no te satisface Es que la hora llegó de dejar el mundo y recapacitar Que sólo en Dios te volverás a sentir con los deseos de vivir Que sólo en Dios te volverás a sentir como un niño feliz La vida está da, no trates de hacerte solos aquí en la tierra Cristo Jesús quiere darte esa paz Cristo Jesús quiere darte esa paz, es todo lo que Él puede dar Los romances, dinero y lujos, los insuficientes no podrán llenar Jesús Jesús Oh, 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 oh Así son las cosas Si te has dado cuenta que servir a Cristo no es nada fácil Yo quiero decirte Que entre más susurras más grande será tu recompensa Si Jesús viniera en este mismo instante Yo estoy seguro que me iré con Él Él ha prometido volver por nosotros Yo lo creo, su promesa es fiel Los muertos en Cristo Resucitarán Se encontrarán en las nubes Al Señor Jesús Oh, qué hermoso es Sentir en el alma la seguridad Y la confianza que nos da el Señor Para mantener en nuestro corazón La divina esperanza No hay nada mejor Que vivir la vida en forma positiva Sea lo que sea Sea lo que sea Se encontrarán en el alma la seguridad Se encontrarán en las nubes Al Señor Jesús Una vez más Y si Jesús viniera en este mismo instante Yo estoy seguro que me iré con Él Él ha prometido volver por nosotros Yo lo creo, su promesa es fiel Los muertos en Cristo Los muertos en Cristo Resucitarán Se encontrarán en las nubes Al Señor Jesús Desde niño Yo empecé A tomar De la vida El mal camino En las calles En el parque En la escuela Y en mi barrio Yo veía Cosas malas Que más tarde Aprendí Cada hora De aquel tiempo Parecía No pasar Se me hacía Corto el día Para hacer Solo maldad Tengo Tengo All kinds of drugs Still in All kinds of things I was feeling I was feeling Like a crazy boy Fiestas 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 Fleitos y pandillas Las rucas Las rucas Todo es vanida Y yo creía Y yo creía I was feeling I was feeling Like a crazy boy Ahora Ya no necesito De las drogas De las drogas Jesucristo Jesucristo Que dichoso soy Por ti Por ti Vivo Hoy Para ti Canto Hoy Y si tú Eres inconverso Y tu vida Quieres cambiar Tú solo No la vas a hacer No te engañes No vas a poder Solo Cristo Él rompe las cadenas Solo Cristo Él te libertará Y en él Tú encontrarás La felicidad Gracias Señor Jesús Oh Cristo Mi alma Te alaba Jesucristo Que dichoso soy Por ti Por ti Vivo Hoy Para ti Canto Hoy Por ti Vivo Hoy Para ti Canto Hoy Por ti Tierra de Palestina Donde Donde nació Jesús Cuenta la historia Antigua Que El verbo Se encarnó En un pueblito Humilde Cerquita de Jerusalén Se halló Se halló Que una virgen Pura Del espíritu Engendró A una criatura Hermosa Al unigenito De Dios A ese ser Precioso ser Al cual yo le canto Al cual yo le adoro Él es Jesucristo Es mi Señor Salvador Satanás El maligno Al reyera Les quiso usar Para destruir Al niño Pero nada Pudo lograr La mano De Dios Estaba Guardándole De todo Mal Jesús Cresó Y Dios Le fortaleció Y la carrera Procidió Tentaciones Y emociones No le pudieron Mover Jesús Sabía A lo que venía Por eso Le canto Por eso Le adoro Él es Jesucristo Es mi Señor Salvador Salvador Aleluya Aleluya En su corto Ministerio Hizo un impacto Mundial Salvación Prodigios Y sanidad De infinidad De cosas Más Milagros Increíbles El pueblo El pueblo Se maravilló Envidias Celos Incomodidad A muchos Les provocó Y es allí Donde Comienza A resplandecer La luz La profecía Se cumplía Por eso Por eso Le canto Por eso Le adoro Él es Jesucristo Es mi Señor Salvador Tú cántale Conmigo Adórale Conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Se oye Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Tu amor El padeció, me parte el alma, las tristes lágrimas Brotan de mi corazón, lágrimas de sentimiento, lágrimas de imaginarme Su desfigurado rostro, de tanto martirizarle Toda clase de calumnias, levantaron en su conterra Todo el pueblo le acusaba Blasfemaban contra él, y en los labios de su boca No se halló contestación, como cordero inocente Por nosotros se entregó En su cabeza clavaron Una corona de espinas Tu rostro le bofetearon Le azotaron sin medida Su costado traspasaron Luego le crucificaron Después de tanto martirio Él pidió perdón por ellos Que grande, que sublime amor De Dios hacia el mundo Ofrecer el unigénito hijo Para redimirnos Fue grande, fue mucho el castigo Él no dijo nada Y piensa Y piensa Que lo que tú has hecho Yo con su santo nombre En agradecimiento 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 Nuestra salvación Te sugiero Que tú y yo Valoricemos Nuestra salvación Nuestra salvación Nuestra salvación Nuestra salvación Nuestra salvación No